Cómo camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo, no sé si de este día exista alguien Alguien sin vida, alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Cómo camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo, no sé si de este día exista alguien Alguien sin vida, alguien hecho pedazos Alguien sin vida, alguien que amó